Hola bendiciones Espero que estén bien En este video de hoy Saremos aplicando O aprendiendo lo que son Acordes mayores Estaremos aplicando Una técnica Que fue con la cual yo aprendí A formar Los acordes mayores Y nada Vamos arriba Lo primero sería Decir que los Acordes mayores Se forman De tres notas Que son la primera O tónica La tercera Y la quinta Haré un ejemplo Con el acorde de do mayor Para formar el acorde de do mayor Elijo mi tónica Elijo mi tónica Que es do mayor Cuento Cuatro semitonos Hacia adelante Desde el do que tengo aquí Entonces decimos Uno Dos Tres Y cuatro Ahí tengo Ahí tengo ya lo que sería La primera Y la tercera Luego para encontrar La quinta Contamos tres semitonos Hacia adelante Que sería Desde mi Después de mi Uno Dos Y tres Y tres Y ese es Un do mayor Ahora aplicamos la misma técnica En re mayor Que sería Tónica Re Contamos cuatro semitones Hacia adelante Uno Dos Tres Cuatro Y para encontrar La quinta Contamos los Tres semitonos Uno Dos Y tres Ahí tengo lo que es El re mayor Ahora para encontrar Mi Tónica Que es mi Primera Contamos cuatro semitones Hacia adelante Una Dos Tres Y cuatro Ok Ahora para encontrar La quinta Una Dos Y tres Ahí tenemos lo que es Un mi Mayor El acorde de fa Tónica Uno Dos Tres Cuatro Contamos tres Uno Dos Tres Ahí tengo lo que es Un fa mayor Sol Tónica Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Sol mayor La Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Y tres Tengo la mayor Y por último Si Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y así Y así formamos Lo que es Acordes mayores Do Re Mi Fa Sol La Si Ahora Para formar Para formar Lo que son Los sostenidos Mayores Aplicamos la misma técnica Sería Do La tónica Contamos cuatro semitonos Uno Dos Tres Cuatro Y luego tres Ahí tengo Do sostenido mayor Ahora Re mayor Tónica Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Ahí tenemos Re mayor Tónica Que es Fa sostenido Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y tres Ahí tengo mi Fa sostenido mayor Sol Sostenido Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y tres Ahí tengo lo que es Un Sol sostenido mayor Y por último La sostenido Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y tres Ahí tengo La sostenido mayor Entonces tenemos Do sostenido mayor Le sostenido mayor Fa sostenido mayor Sol sostenido mayor Y la sostenido mayor Recalcando Que mi y si No tienen sostenido Solamente tenemos Do Re Fa Sol La Do mayor Ng De mayor Fa mayor Sol mayor La mayor Si mayor De sostenido Do sostenido mayor Re Fa sostenido mayor Sol sostenido mayor La sostenido Mayor ¿Ok? Entonces la técnica es Recalcando una vez más Elegimos nuestra tónica Contamos 4 semitones hacia adelante Para encontrar la tercera 1, 2, 3, 4 Y para encontrar la quinta Contamos 3 Desde nuestra tercera 1, 2 y 3 Y ahí tenemos el acorde mayor Espero que esto le haya servido de algo Y nos vemos para un próximo video Hasta la próxima